Aplausos Bien, Poli Aplausos Bien, Poli Bien, Poli Aplausos Abajos Aplausos Aplausos ¡Vamos a la mano! ¡Dale! ¡Está sola! ¡Dale! ¡Está sola! ¡Dale, Bani, Bani! ¡Sí, Bani, sí, Bani! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay como un cara que se quede ahí un cabo, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a atacar, dale! ¡Vamos a atacar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Solta! ¡Solta! ¡Aplausos! ¡Vení, vení, Mari, Mari! ¡Haciendo un poco la cancha de ella! ¡Vení, se le ataba, que viste! ¡Viste! ¡Vale, dale! ¡Ven, veo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! «¿No? ¿Aguanta? ¿ righteousness? ¡Gracias! ¡Áí, 0-0-0-0! ¡Gracias! ¡Gracias! Vuelve a los pies! Algún ataque de defensa con Melita Sí, hace que Blue Cas ¡Bien, Poli! ¡Bien, Poli! ¡Bien, Poli!